¡Muy buenos días, amigos de PITV! Enlazamos a esta hora en vivo, 9 con 23 minutos de la mañana de hoy, miércoles 10 de septiembre. Desde la ciudad de Coro, capital del estado Falcón, nos encontramos en el mercado municipal, sitio de encuentro diario de los ciudadanos que vienen diariamente a realizar las compras de alimentos. Tenemos acá con nosotros al presidente de los mercados municipales del municipio, valga la redundancia, municipio Miranda del estado Falcón, quien nos va a hablar acerca de la baja afluencia de usuarios en estos mercados durante esta semana de flexibilización. Bueno, buenos días, gracias por la oportunidad que me da, licenciada, y bueno, agradezco a todos los que nos pueden observar en este momento, en vivo y directo. Carlos Ugarte, por aquí, presidente de los mercados municipales del municipio Miranda, y efectivamente nosotros queremos informarle a la colectividad en estos 181 días que estamos cumpliendo hoy, atendiendo todo lo que tiene que ver con el sistema de bioseguridad, todo lo que hemos implementado para el bienestar de una u otra forma de nuestro pueblo, pues, todo para combatir este COVID-19 y que en los mercados no se, este, no quede en secto, pues, ya que conviven muchas personas a diario, transitan y concurren a este epicentro, como le hemos llamado. Más sin embargo, nosotros, bueno, hemos avanzado en ese sentido, en las colocaciones del sistema de satanización de los tres módulos que están operativos, operativos, el tema de las personas con el G y atomizador que estamos colocando también en las entradas, para darles tranquilidad también a nuestro pueblo, los lavamanos portátiles que gracias al apoyo también de la Cruz Roja, lo estamos colocando dos veces a la semana, y bueno, respetando siempre todo lo que tenga que ver con el sistema de bioseguridad, para los comerciantes, el distanciamiento, el uso obligatorio del tapabocas, los guantes, y ahora que estamos exigiendo, como tiene que ser, la mascarilla facial, que es un implemento más que viene a proteger, pues, todo lo que es la mucosa de nuestro cuerpo. En ese sentido, bueno, nosotros también, este, a través del ciudadano alcalde, hemos reforzado lo que es el tema de desinfección, 474 locales hemos desinfectado en estos 181 días, y adicional a eso, también todo lo que tiene que ver con el área perimetral, y su adyacencia, porque hemos hecho un barrido constante en cada uno de los mercados, tanto en el sector Mercado Viejo, como en Mercado Municipal, en este caso aquí, en Mercado Nuevo. ¿Cómo ha estado la movilización de ciudadanos en estos mercados durante esta semana de flexibilización? Ha habido poca afluencia, efectivamente, ayer me notificaba el personal de fiscalización que tenemos en la calle, las afluencias no han sido como las de los días pasados, Bueno, sin embargo, nosotros como que en ara, pues, de seguir en esa protección, a nuestro país blindal, pues, todo lo que tiene que ver con el sistema de bioseguridad. El llamado, pues, a cada uno de los que hacen sus compras aquí, que vengan con toda la certeza que van a recibir ese tratamiento, vamos a decirlo de esa forma, de la prevención, de lavarse las manos, de colocar el G, y de mantener su distanciamiento. Cada vez que entran aquí, eso va a ser parte de las protecciones que hemos brindado. Pero también... ¿Han recibido algún reporte de ventas por parte de los comerciantes que hacen vida en los mercados municipales? Perdón, ¿cómo dice? ¿Que se han recibido algún reporte de las ventas de los que hacen vida en estos mercados municipales, de los comerciantes? Sí, bueno, nosotros hemos sostenido no solamente ese tipo de conversación, la conversación ha sido amplia porque hemos hecho mesas de trabajo, hemos escuchado sus propuestas también, y efectivamente, la situación de una u otra forma, a ellos también lo ha manifestado, le ha golpeado, y por eso, seguramente, la baja afluencia también de personas cuando concurren, normalmente, en este mercado, casi 2.000 a 2.500 personas diarias, en el caso del mercado viejo, casi 10.000 personas. Es decir, un número importante de personas que transitan a buscar sus alimentos, hacer las compras populares, de las cuales están acostumbrados. Nosotros también queremos reforzar en ese sentido, es con el tema del mercado viejo, que es donde concurren más. Hemos decidido, por la orden del ciudadano alcalde, entonces, aperturar un día más nuevamente el comercio, el día lunes, y solamente estarían cerrados los días domingos al mes, 2 domingos al mes. Y ese domingo, como lo venimos haciendo, conjuntamente con los comerciantes, hacer el barrido y hacer la desinfección. Gracias a Dios, hasta ahorita, ese plan, que tenemos 45 días, que lo activamos, ha dado resultado, ha tenido comportamiento cívico también, de la ciudadanía que se ha adaptado, pero también los comerciantes, de una u otra forma, venían haciendo ese planteamiento. Bueno, nosotros, el día de hoy, queremos informarle a todos los comerciantes del sector mercado viejo, que a partir de este fin de semana, pueden trabajar domingos y lunes, y la semana que viene, que es la semana radicada, solamente el domingo, será cerrado para la desinfección y el barrido. Lo vamos a adaptar, entonces, al sistema 7 más 7, tal como lo ha implementado el Presidente de la República. Bien, muchísimas gracias. Bueno, esta es parte de las declaraciones del Presidente de los Mercados Municipales, de la Alcaldía de Miranda, aquí en el Estado Falcón, como bien él lo informaba, esta semana de flexibilización se ha observado poca movilización de personas, las ventas han bajado durante esta semana en estos mercados municipales, y que hay un nuevo esquema para lo que es el plan de desinfección en estos sitios de encuentro de ciudadanos para la compra de alimentos, se va a realizar cada 15 días, los días domingos. Es parte del reporte que tenemos desde el Estado Falcón en vivo, cuando son las 9 con 28 minutos de la mañana. Les invitamos a continuar con la programación de BP y TV.